bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí gracias por ver nuestros vídeos me siento muy feliz soy maribel y pues es un gusto para mí poder saludar aprovecho el momento para saludar a una amiga una amiga fiel seguidora ella es daniela es cristiana así se llama su cuenta su canal y pues te mando un fuerte abrazo donde quiera que esté de daniela gracias y gracias a cada uno de ustedes hoy tengo el privilegio de hacer una colaboración con un hermano en cristo él es jan carlos aquí le voy a dejar un pequeño vídeo para que lo conozcan un poquito les invito que se suscriban a su canal que lo apoyen él estará subiendo tutoriales fáciles déjenle un pequeño mensaje y díganle que van de mi parte de antemano les doy muchas gracias gracias por el apoyo a continuación les voy a dejar el vídeo del hermano jan carlos bendiga todos mi nombre es jan carlos y damos gracias a dios por los vídeos que le ha permitido hacer a mi hermana maribel y gracias a ella por la oportunidad de estar aquí con ustedes los invito a que sigan viendo sus vídeos y también les estaremos dejando el canal el link de mi canal en la descripción para que vean los vídeos que también serán de grande bendición para ustedes yo los bendiga a todos los espero allá les estaré dejando el link para que vayan y lo visiten y vamos a continuar con el tutorial bueno empecemos este canto es bien fácil está en el acorde de do mayor la menor el bajo do mayor le vamos a dar ocho tiempos y aquí le vamos a dar un acorde de paso un toque nada más sol y la menor mucho tiempo si nos vamos a acompañando el bajo y también vamos a hacer sol pueden hacer el bajo octavas y y si no alcanzan nada más háganlo utilizando un dedo lo voy a cantar despacio acuérdense son ocho tiempos cada acorde y el acorde de paso el sol no me sé muy bien la letra del canto pero lo que les quiero enseñar son los acordes y con los acordes que les acabo de mencionar es con lo que vamos a cantar todo el canto es con lo que vamos a cantar todo el canto es como un círculo que se repite la tierra la tierra alegre está la tierra alegre está la tierra alegre está y la tierra alegre está la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra Cuatro, cuán grande es Dios, nos quedamos aquí. Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y Eleón. Y pueden otra vez el coro. Cuán grande es Dios, cantarle cuán grande es Dios, todo lo verás. Cuatro, cuán grande es Dios. Y pueden seguir cantando. Espero que sea de bendición este pequeño video y que lo practiquen mucho. Y nos vemos pronto. No olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!